Bienvenido al Yo me quedo en casa foto de hoy. Hoy vamos a ver trucos y consejos para Capture One. Bien, pues el temario de la clase de hoy va a ser descubrir qué es lo que puedo llegar a hacer con Capture One, qué opciones tiene el programa, un poco escondidas, que si no lo conozco a fondo o incluso aunque haga tiempo que estoy trabajando, es posible que se me hayan pasado por alto. Pues el concepto de la clase de hoy es explicar esos trucillos. No es ver a fondo el programa, ya que en fotoformacion.com, en la escuela online de fotografía que tengo montada en la web, tienes un curso completo de Capture One en el cual cada lección vamos avanzando sobre temas concretos para abarcar todo el contenido del programa. En fotoformacion.com tendrás este curso junto con todos los otros cursos que hay. Y ahora, aprovechando el Yo me quedo en casa foto, ya que tenemos esta situación, he creado una suscripción gratuita para que durante este periodo puedas acceder evidentemente a los cursos gratuitos, al blog con todo el contenido del blog y también a los cursos Express. Los cursos Express ya son unos cursos de pago. Pues estos ya están incluidos. Y después tienes un 50% de descuento en cualquier otro tipo de suscripción que quieras aplicar durante este periodo. Aparte de eso, si necesitas clases one to one, clases particulares, también hay un 25% de descuento por si necesitas trabajar a fondo algún detalle, que veamos juntos dos fotografías, dos técnicas, cómo mejorar cualquier cosa. Bien, pues vamos ya al contenido de hoy. Bien, en el contenido de hoy vamos a ver, vamos a empezar hablando un poquito de una de las diferencias que reside entre hacer una sesión o hacer un catálogo. En función de lo que escojamos, tendremos un comportamiento distinto del programa en ciertas funciones y opciones que solo están en catálogo o solo están en sesión. Empezaremos por sesión. En sesión, cuando nosotros arrancamos una sesión, si no has visto o no lo conoces, si quieres verlo en el curso de Capture One completo, te lo explico a fondo, pero una de las diferencias principales es que la sesión es una carpeta que creo cuando empiezo con el programa y dentro de esa carpeta va la base de datos del programa, las fotografías, los ajustes, todo dentro de esa carpeta. Para pasarlo de ordenador a ordenador, por ejemplo, es tremendamente cómodo, pero también tiene sus limitaciones cuando tengo que trabajar con grandes volúmenes de imágenes. Bien, pues una de las características que a mucha gente le pasa desapercibida y que hace que mucha gente no trabaje con la sesión, es que como tiene este sistema de trabajo, que vamos a ver cómo funciona, esto lo tenemos, déjame ver la ruta. Vale, esta es la carpeta de la sesión que estamos usando, hemos creado una sesión, le hemos asignado el título Sesión Capture One completo, que es lo que uso para el curso completo, y dentro automáticamente Capture One me crea estas carpetas, lo que es la base de datos, las capturas, las fotografías que entran directamente desde cámara, la carpeta de salida, fotos seleccionadas y papelera. A partir de aquí, si yo importo fotografías, también irán en principio dentro de la propia carpeta de sesión, en cualquiera de ellas o en otra carpeta que yo defina dentro o fuera de la sesión. Pero esto tiene un inconveniente, que las sesiones, cuando yo voy a importar fotografías que tengo fuera de la propia sesión, que no existen dentro de Capture One de momento, y yo quiero importar esas fotografías, le digo dónde están las fotos y hacia dónde las quiero importar, hacia qué ubicación, y siempre me obliga a alojarlas en una carpeta. Es decir, que siempre me va a copiar las imágenes. Tendré imágenes en origen y imágenes en destino. Si las imágenes vienen de un pendrive o de una tarjeta de memoria, ya me puedo ir bien, porque no voy a trabajar sobre la tarjeta de memoria. Las copiaré a una carpeta de destino y ahí trabajaré. Pero cuando no quiero trabajar con esas fotografías, no quiero trabajar con esas opciones directamente, duplicando las imágenes, claro, esto es un problema. Entonces, ¿qué sucede? Que a mí me interesa ver cuando estoy trabajando, me interesa que las imágenes a lo mejor estén en un destino, ya estén en ese destino y no las quiero volver a copiar, porque no las quiero duplicar. Y una sesión siempre copia, por lo tanto siempre duplicaría fotografías. Bien, si mis fotografías ya están en la carpeta de destino y estoy usando una sesión y no quiero duplicarlas, esto es incómodo. Pero hay una solución y ahora te la voy a explicar. En cualquier sesión, solo en sesiones, tengo un concepto que es carpetas del sistema. Esta opción de carpetas del sistema que tengo aquí dentro de la zona de biblioteca no es la misma que tengo cuando estoy en un catálogo. Estos son carpetas, pero son carpetas importadas. Todas las carpetas que tenga el ordenador que yo no he importado, no las puedo ver. Volvemos a la sesión. Carpetas del sistema. Esto es un navegador. Y me permite ver cualquier fotografía que no haya importado previamente. Fíjate que ahora tengo Capture One vacío. No tiene ninguna imagen cargada. Vale, pues y ahora quiero ver qué tengo en el escritorio, por ejemplo. Pues me voy a buscar mi usuario, voy a buscar escritorio y automáticamente, sin importar, me aparecen todas las fotografías. Cualquier fotografía que yo seleccione, ya puedo coger y modificar los valores de las imágenes, sin necesidad de importarlas. No solamente los discos duros internos, también me sirve para cualquier disco que tenga conectado y que el ordenador esté viendo en este momento. Discos externos, también me sirve para discos de red, para cualquier tipo de conectividad. Bien, pues esto me permite trabajar directamente con imágenes sin importarlas. Vale, ¿qué hace Capture One cuando está visualizando estas opciones? Entonces, crea una carpeta donde estoy viendo esas imágenes, he mirado lo que tengo en el escritorio. Pues él automáticamente ha creado la carpeta Capture One y dentro crea unas fichas sobre esas fotografías para ver cualquier ajuste que yo haya realizado. Piensa que Capture One lo que hace es una edición no destructiva. Por lo tanto, esto implica que él no modificará nunca la fotografía original. Cogerá la fotografía original, creará una ficha, esa ficha aplicará todas las modificaciones que yo consigue oportunas y cuando quiera obtener esa imagen final tendré que exportar esa fotografía, creando esa imagen final con los ajustes aplicados. Bien, pues esa imagen final será la que tendrá esos ajustes. Por lo tanto, esa ficha la coloca en la carpeta que yo he visualizado desde el navegador. Bueno, esto es una de las opciones. Vale, desde sesión tengo otra opción también muy interesante. Da igual, esta misma. Vale, si yo esta imagen la quiero trabajar y la quiero pasar a otro ordenador, a un proveedor, a cualquier otra persona para que pueda juzgar un ajuste y o bien acabar ese ajuste, por ejemplo, yo hago una serie de fotografías, pero la paso a mi ayudante, la paso a un servicio externo de retoque donde me acaban y me definen correctamente las imágenes. Yo hago un ajuste general de lo que yo quiero y después los demás ya lo harán de una forma fina, con capas, con ajustes, ajustes por zonas, etc. Vale, pues si tengo esa circunstancia, ¿qué me interesa? No pasar el RAW, porque el RAW no tiene los ajustes que yo, base que yo le quedo a aplicar. Entonces, me interesa aplicar algo. Vamos a hacer algo al azar, vamos a hacer algo que sea aplicable a esta imagen. Voy a bajar, por ejemplo, los negros, para recuperar un poco, pero ahora a grosso modo. No se trata de hacerlo bien. Vale, ahora hago una serie de ajustes. Incluso, puedo usar opciones del programa como las anotaciones y aquí puedo aplicar, vamos a seleccionar, más detalle, cielo intenso. Más textura. Puedo aplicar una serie de ajustes que quiero que otra persona realice. Vale, si yo lo aplico aquí, la opción habitual que sería exportarlo como PSD. Si lo exporto como PSD, aprovecho para explicarte otra opción de Captor One. Cuando exporto, que tengo dos formas de exportar, la fácil y la buena. Cuando quiero exportar imágenes, quiero exportar variantes, en el original no contendrían ninguna variante, ninguna variación sobre la imagen. Y le podría decir, quiero un archivo PSD y que contemple el recorte, si lo tengo, el enfoque. Y quiero las anotaciones, lo que he escrito, como una capa independiente. La superposición que después te explicaré también la puedo incluir en la imagen. Y esto lo puedo exportar a Photoshop. Vale, con esto conseguiré que puedo pasar esta imagen a otra persona que tenga Photoshop y que continúe trabajando esta información. Esta persona recibe la imagen y que tiene una fotografía con una capa independiente, con los ajustes, que la desactiva y le queda la imagen perfecta. Y la imagen con la calidad que yo tenga configurada en Captor One. Si yo ya la he pasado a 16 bits, pues se da un PSD a 16 bits. Si lo he pasado, como en este caso, a 8 bits, pues se da un PSD a 8 bits. Eso dependerá de lo que yo le pase. Vale, a partir de aquí, la persona ya sabe trabajar. Pero, ¿qué sucede? Que a lo mejor, aparte de esto, hay opciones que no son compatibles con Photoshop. Por ejemplo, voy a hacer una máscara así rápida. Vamos a... Insisto, ahora estoy haciéndolo en plan borrador porque otra persona lo hará más fino. Creo la máscara. Aprovecho también para enseñarte otra herramienta de la máscara. Cuando perfilo la máscara, fíjate que por defecto es de color rojo, pero en las preferencias le he cambiado el color, aspecto creo. Máscara de color puedo cambiarle a rojo, amarillo, a cualquier otro color para que sea un color más visible en la máscara. Cuando cierro, ya lo tengo complicado. Vale, pues ya ves, un detalle más. Otra cosa, no quiero rellenar toda esta máscara, quiero hacerlo rápido. Fíjate que todas las herramientas en la parte superior derecha tienen tres puntos como puntos suspensivos. Si pulso aquí, una de las opciones interesantes es que cuando he hecho una selección y la he cerrado, le puedo decir que rellene la máscara. Y él automáticamente, todo lo que yo he cerrado, lo rellena con máscara. Es decir, con zona seleccionada que le afectará lo que vaya a hacer. Vale. Ahora ya tengo esto marcado. Pues vamos a hacer, por ejemplo, a lo bruto un poco de contraste. Más fino podría ir por la curva y además quiero aplicarle una textura mucho más bestia y también mucha claridad. Pero esto lo he hecho así, pim pam, de cualquier forma. Si hay artefactos, zonas que no han quedado bien y tal, no lo sé, lo hará otra persona. Vale. ¿Esto qué pasa? Lo tengo en una capa independiente. Si yo hago lo mismo y le digo exportar variantes con Photoshop, en este caso, por ejemplo, vamos a ponerla a 16 bits para verlo diferente. Vamos a ponerlo tamaño fijo para mantenerla al 100% de la calidad y exportar. Al exportarlo, lo envío a Photoshop. Ahora, esta versión de la imagen, aceptamos, ya está en 16 bits, ya le he indicado que la ha ido en 16 bits. Continúo teniendo una capa donde aparece esto, pero la capa que yo he creado en Capture One con el ajuste en el plumaje del personaje no aparece. ¿Por qué? Porque las capas de Capture One no son compatibles con las capas de Photoshop. Solo si hago anotaciones o superposición de imagen. Eso sí. Pero las capas de ajuste no son compatibles. Por lo tanto, aquí no puedo cambiar el ajuste. Vale. Me interesa que le llegue a otra persona y lo pueda editar, lo pueda mejorar, lo pueda trabajar de una forma más fina. ¿Cómo lo hago? Esta imagen que he hecho sus cosillas. Aquí tengo las anotaciones también. Le quiero pasar a otra persona. Pues esta imagen lo que tengo que hacer es empaquetar como EIP. Lo que he hecho es ir con el botón derecho a la imagen, botón derecho, opción empaquetar como EIP. Esto aparentemente no hace nada. Simplemente me convierte la fotografía, formato RAW de la cámara, en formato EIP. En realidad, ¿qué ha hecho el programa? Ha cogido la imagen, ha creado una carpeta con el mismo nombre, extensión EIP, y dentro ha colocado la fotografía y los ajustes de Capture One. Por lo tanto, tengo un empaquetado, una caja, si quieres llamarlo así, donde ha colocado la fotografía y los ajustes. Ahora, esta fotografía, vamos a, por ejemplo, vamos a visualizarla y vamos a decirle, vale, mostrarle en buscador. Ya me enseña la fotografía. Ahora, la copio, me voy al escritorio, vamos a crear una carpeta nueva, que aquí tengo mucha porquería, vale, y dentro de esta carpeta vamos a pegar el archivo. Vamos al catálogo y ahora vamos a importar la imagen. Aquí tenemos la imagen dentro de la carpeta Capture One EIP y que tenemos que decirle, incluir ajustes existentes. Si no los incluye, no va a cargarlo, cargaría la imagen original sin los ajustes. Importamos la imagen y ahora fíjate que ya tenemos aquí la imagen con su capa y tendríamos el ajuste cargado y podríamos ver cuáles ajustes nos ha seleccionado la otra persona que tengo que acabar de perfilar. Bien, fíjate que esta es una opción muy interesante. Si estoy trabajando con sesiones, para poderlas pasar una imagen a un ordenador y continuarla trabajando o incluso a una tercera persona para que la trabaje más a fondo. Bien, continuamos. Ya que estamos en catálogo, seguiremos en catálogo. Y aquí tenemos una serie de fotografías ya cargadas. Vale, es muy habitual que cuando yo quiero hacer una selección de fotografías o quiero trabajar las fotografías, la configuración del programa no esté tan a mi gusto como yo querría. Tengo los monitores, vengo del programa de la competencia, ya sabemos todos cuál es, pues en cualquiera de los casos no estoy cómodo con la interfaz que me presenta el programa. Bueno, la gracia es que es completamente configurable. Fíjate que en el menú superior, en ventana, puedo ir a espacio de trabajo y aquí ya me trae unos cuantos. Y fíjate que hay uno muy curioso que se llama migración, porque migración desde LR, por no decir el nombre completo, quedaría muy feo. Bueno, pues si decimos migración, ¿qué hace? Cambia la organización, coloca la tira de imágenes, como le dice el programa de la competencia, debajo, el visor en la zona central y las herramientas agrupadas más o menos como el programa de la competencia, aquí en la columna de la derecha. Hay herramientas que son distintas, también el orden, la colocación no es exactamente el mismo, pero es más familiar para la gente que viene migrando desde el otro programa. Bien, pues esta es una opción, pero no tiene por qué ser la buena ni la mía. Entonces, imagínate que, por ejemplo, yo no quiero explorador, porque quiero una configuración para hacer selección de imágenes. Pues vamos a la menú superior, ver, y aquí tengo las zonas que afectan al visor, a la barra de herramientas, al navegador. Entonces puedo desactivar el navegador, desaparece la tira de imágenes y ahora tengo más espacio. Pero estas herramientas tampoco quiero usarlas para la selección de fotografías, pues me voy a ver otra vez y me voy a barra de herramientas y la desactivo. Ahora tengo una imagen mucho mayor, ideal, por ejemplo, para portátiles con tamaño de pantalla pequeño. Vale, pues aquí ahora simplemente voy a clasificar las fotografías por etiquetas de color, etc. Vale, pues esta configuración me interesa guardarla. Pues me voy al menú superior, ventana, espacio de trabajo, guardar espacio de trabajo, y aquí le puedo poner, pues, selección, por ejemplo, y guardar. Fíjate que es tan fácil como esto. Cuando yo quiera recuperar el valor predeterminado, simplemente me voy a ventana, espacio de trabajo, valor predeterminado, y volveré a la configuración por defecto del programa. Cualquier configuración que haga la puedo guardar y la puedo usar cuando me interese. Otra opción muy interesante, los atajos de teclado. Lightroom, por decir algo, tiene sus atajos de teclado, pero no son editables. En Capture OneC, ¿esto qué ventaja tiene? Que si no me gustan, los cambio. Vale, pues vamos a buscar los atajos de teclado. Editar, en la versión 20 lo tengo en editar, editar los atajos de teclado. Y aquí, en atajos de teclado, por defecto, vendrá con la configuración default, que es la que viene de serie, y esta no la puedo modificar. He de darle al botón más y crearme una configuración nueva, que será la mía, que será idéntica a la default, pero podría cambiar, añadir, quitar o cambiar cualquier atajo de teclado que tenga el programa. Vale, pues, si vamos a la default, cuando voy a la opción de seleccionar, no, perdón, seleccionar, no sería la opción editar, creo recordar, no, tampoco. Espera que no acuerde dónde está. Ajustes. Sí, ajustes. Tengo las estrellas, 1, 2, 3, 4, 5, fácil de recordar. Sin clasificar, no tiene asignación. Quitar tendría que hacerlo manualmente, con el ratón o el app. Eso para mí no es práctico. Pues, sin clasificar, le puedo asignar también una tecla. Etiqueta de color, asterisco, amarillo, verde, más, rojo no tiene. No me gusta esa configuración. ¿Qué hago? Me hago mi propia configuración. Vale, pues, vamos a ver. Alguna que haya creado en algún curso. Vale, fíjate que, ¿qué hago? Antes del 1, la tecla de al lado es el simbolito de la O o la A, de primera o primera. O sea, pues, antes del 1 vendría el 0. Pues, la tecla de antes es fácil de recordar que será 0. Ninguna asignación. 1, 2, 3, 4, 5 lo mantengo. Después continuamos con rojo, 6, 7, amarillo, 8, verde, porque sería el incremento, usando el método semáforo. Rojo, mala o mediocre, amarilla, ni fu ni fa, o, bueno, no está mal, y verde, buena, por decir algo. Vale, entonces, después tengo el 9, que lo puedo asignar para las que ha escogido el cliente, por decir otro ejemplo. Y 0, por ejemplo, que está después del 9, en las teclas del teclado, sería quitar etiqueta de color. No tiene ningún criterio, me he equivocado y lo quiero quitar. Pues, este ejemplo, por ejemplo, para mí es más lógico, más intuitivo. Vale, pues, este atajo de teclado, para mí, es muy práctico para clasificar. O sea, combinando la interfaz del programa, de forma que sea ágil, más retajos de teclado, la selección de fotografías es tremendamente rápida. Por lo tanto, es muy cómodo hacer selecciones con Capture One. Vale, vamos a ver más cosas. Herramientas flotantes. Es posible que a lo mejor no me interesa tener las herramientas, pero quiero tener una o dos herramientas que sí que quiero usar habitualmente en las fotografías. Por ejemplo, yo uso muchísimo la herramienta curva o quiero, además, exposición, que son los ajustes base y alto rango dinámico. Vale, pues, lo que puedo hacer es, cuando voy a trabajar, me voy al menú Ver, escondo la barra de herramientas, escondo el navegador y escondo las herramientas. Me quedo con la imagen al tamaño más grande que me permita la pantalla. Incluso, aún podría ampliarlo un poquitín, haciendo la imagen a pantalla completa. Bien, ahora quiero tener algunas herramientas disponibles. Pues me voy a Ventana, Crear herramienta flotante, y aquí me voy, por ejemplo, a Exposición. Me voy a Alto rango dinámico y me voy a Curva. Son herramientas para mí indispensables. Tú puedes coger las que a ti te convengan. Estas herramientas, además, tienen un sistema de imán. Fíjate que cuando las acerco, aparece esta línea de color naranja y automáticamente las ensambla. Esto me permite que ahora todas van juntas. Las puedo colocar en un rincón o, si tengo dos monitores, en otro monitor. Con lo cual, puedo hacer, como en Photoshop, tener una pantalla con la imagen, con el monitor de la mayor calidad que tenga. Calidad de perfilado, se supone. Y el otro monitor, el de peor calidad, es donde puedo colocar todas las paletas. Y así puedo optimizar el espacio al máximo. Y si solo tengo uno, pues lo pongo en la zona que no me moleste. Y si ahora quiero trabajar esa zona, pues lo puedo ir moviendo. Bien, de esta forma puedo trabajarlo. Si esto me va bien, de nuevo, Ventana, Espacio de trabajo, Guardar espacio de trabajo. Y puedo poner espacio, Ajuste simple. Por, bueno, le he puesto el nombre mal. Bien, simplemente para guardarlo y usarlo cuando me interese. Vamos a ver otra función de Capture One también muy interesante. Vamos a espacio de trabajo, que es realmente, perdón. Espacio de trabajo, valor predeterminado. Ya tenemos la configuración estándar de cuando instalamos Capture One. Vamos a trabajar con la cámara conectada. Vamos a encender la cámara. Bien, ya tenemos la cámara conectada. Y ahora, con la cámara conectada, podemos hacer un disparo. Ahora está en automático. Ahora, a ver lo que sale. Vale, aquí tengo simplemente una taza puesta para hacer un ejemplo. Vale, pues, yo ahora desde aquí puedo hacer Live View. El Live View es muy interesante porque me permite, mientras estoy mirando en pantalla, me permite ver la posición que más me interesa del producto para asegurarme que la posición del producto es como la quiere el cliente. La verticalidad, la horizontalidad, etcétera, etcétera, perspectiva, la posición, el foco. También puedo determinar dónde quiero el foco, ponerlo más adelante, más atrás. Vale, pues, una vez lo tengo determinado, hago la fotografía. Vale, ¿qué sucede? Que el cliente, pasados tres meses, me dice, oye, que ahora tengo otro modelo de taza y quiero que me lo hagas exactamente igual que la otra. Y aunque no te lo diga, se le presupone. Cuando hacemos fotografía de producto, todos los productos de un mismo cliente deben tener la misma posición, la misma perspectiva, la misma dirección, exactamente igual. Si no, cuando pasas imágenes dentro de una galería de un producto de una web, ves una falta de uniformidad que queda muy poco profesional. Por lo tanto, eso ya no hace falta ni que nos lo diga el cliente. Ya lo tenemos que hacer por defecto. Sabemos que hace tres meses hicimos esta taza. Pues, ahora tenemos que hacer otra taza. Vale, pues, ¿qué hacemos? Pasados los seis meses, volvemos a hacer el montaje. Colocamos la taza y viendo el live view, la vamos corrigiendo hasta hacerla coincidir de la mejor forma posible. Pero, ¿cómo la tenía? La estaría haciendo a ojo. Vale, hay un truco para eso. O hay una herramienta para eso. Vale, seleccionamos la fotografía que hicimos en su momento. Aunque no sea un row, da igual, puede ser un JPG perfectamente. La colocamos en la área que llama superposición. La activamos y ahora vamos a ver el live view. Vale, fíjate que la herramienta superposición nos permite ver la taza actual y la taza anterior. Si pongo un promedio, ahora lo puedo mover para ver que la posición coincida al máximo. La voy moviendo delante y atrás hacia la posición que sea correcta y cuando ya la tenga bien. Ahora lo he hecho así a lo rápido. Pam. Foto. Desactivamos la superposición. Y ahora tenemos la fotografía junto con la otra fotografía que la exposición no es exactamente la misma, porque está en automático y ha visto una superficie distinta y el exposimetro nos ha dado una exposición diferente. Vale, esto lógicamente, lo lógico es dispararlo con flash y con manual, con lo cual sí que debo tener la misma exposición, profundidad de campo, etcétera, etcétera. Pero lo que me interesa va a enseñarte la herramienta de superponer, de superposición. Esta herramienta es muy interesante para poder mostrar dos imágenes. Vale, fíjate que te estoy enseñando dos imágenes juntas. ¿Por qué? Porque tengo activado este pequeño botón que es alternar vista múltiple o vista primaria múltiple, que me permite solo ver la imagen seleccionada o ver las imágenes seleccionadas. Vale, esto es otra cosa que te quería explicar. Cuando yo quiero coger, por ejemplo, varias imágenes y decidir cuál de ellas quiero colocar en la web, voy agrupando fotografías. Llega un momento que me dice, y tantas más. ¿Por qué? Porque si no las haría un tamaño muy pequeño y ya no las vería. Entonces, esto me permite ver y escoger diferentes fotografías. Si una fotografía no la quiero, con la tecla Comando o la tecla Control, si es PC, puedo desactivar aquellas fotografías que ya considero que no son correctas. Las desactivo y me voy quedando cada vez con menos fotografías hasta que decido cuál de ellas va a ser la foto buena a la que voy a trabajar. En este caso vamos a desactivar otras fotografías. Y vamos a quedarnos con estas dos que son más o menos parecidas. Esta opción, esta modalidad de ver varias imágenes también es muy interesante porque hay ajustes múltiples que podemos quererlos usar en diferentes fotografías. Entonces, cuando estoy viendo varias fotografías, vamos a esconder la tira de imágenes, el explorador, y quiero copiar un mismo valor. Por ejemplo, vamos a tocar la temperatura de color. Vamos a hacerlo un poco más amarillo y vamos a quitarle un poco de verde sin ir a la magenta. Más o menos eso. Y ahora vamos a, por decir algo, rebajar un poco la exposición. Bajar la saturación. En general, aumentar la estructura. Y ahora vamos al editor de color. Seleccionamos la herramienta. Esto en el curso completo de Capture One, en los cursos que tengo en la web, que hablo del editor de color, lo explico a fondo. Vale. Nos aseguramos de seleccionar los azules y ahora, solo sobre los azules, vamos a aumentar la saturación y el tono vamos a variarlo. Vamos a quitarle un pelín de verde. Y ahora rebajo la saturación que me pasa a otros pueblos. Vale. Y la claridad o la luminosidad también la podemos tocar sobre este valor en concreto. Vale. Esto quiero copiarlo. Pues en cada una de las herramientas tengo el botón de la doble flecha que me permite copiar esta herramienta a la otra fotografía. Si ahora me voy, por ejemplo, al balance de blanco, que también lo he cambiado, también lo puedo cambiar. Entonces, a medida que voy haciendo, puedo ir traspasando valores de una a otra. Ahora, por ejemplo, me voy a altas luces, recupero altas luces, lo mismo. Recuperación de altas luces, la doble flecha, aplicar, y estoy pasando los mismos ajustes de una foto a otra, a cuatro, a veinte, a las que sea. En fotografía de retrato, por ejemplo, también es muy interesante. Cuando estoy haciendo, sobre todo, fotografía de retrato en estudio, me interesa que los valores de color de la piel se mantengan en todas las imágenes. Pues a medida que voy haciendo unos ajustes de una imagen, la voy copiando a todas las otras que están disparadas con las mismas condiciones. Pues todo esto lo puedo copiar de una forma muy ágil y muy rápida. Vale. Vamos a por más cosas. Cuando yo cargo una imagen, vamos a buscar el explorador de nuevo, y vamos a buscar, por ejemplo, esta. Vale. Ahora, cuando yo veo una imagen, puedo pensar que el blanco está más quemado, menos quemado, tengo más información o menos, según lo que estoy viendo en el programa. Pero el programa ya está haciendo una interpretación y le está aplicando un valor que él considera, que no tiene por qué ser el bueno, es el que él considera. Vale. Pues este ajuste lo puedo revisar y lo puedo modificar como base. Me voy a la pestaña de color, y aquí tengo la opción de características base. Fíjate que aquí me dice que tiene o está usando el perfil para una cámara concreta, que es la que he realizado en la fotografía. Si hay dos perfiles, me muestra los dos perfiles y puedo ver de uno al otro las diferencias. Fíjate que el primero, los negros eran mucho más densos, los oscurecían mucho más los oscuros. En cambio, el nuevo V2 saca más detalle en los oscuros. Pues a lo mejor me conviene más de entrada ir a buscar este para tener un cielo más intenso. Depende. Vale. Pues ya tengo una opción que puedo buscar como punto de partida. Pero después la que es muy interesante es la curva. Por defecto me aplica una curva, pero hay más. Esto es lo más parecido a los perfiles que trae la cámara por defecto o a opciones de cambiar la información de luminosidad de la imagen. Fíjate que si ya me voy al film estándar, alto contraste, sombra extra, película estándar, post-write, el aspecto va cambiando. Pero si me voy a respuesta lineal, aún cambia mucho más. Y fíjate en las altas luces, en el sol, cómo recupera muchísima información. Esto que implica que los archivos RAW, cuando se los cargan los programas, nos aplican unas curvas por defecto para que la apariencia tenga una apariencia más realista. Pero queman más blancos. Y eso no es cierto. Eso no es lo que ha visto la cámara. Por lo tanto, eso lo puedo quitar y quedarme con la respuesta lineal, que es lo que la cámara ve realmente. Esto aplicable a cualquier imagen. Vamos a buscar alguna otra imagen que tengamos por aquí que podamos sufrir con las altas luces. Vamos a probar aquí qué sucede. Fíjate el cielo. No tengo detalle, pero no está quemado el cielo. Si yo pienso que el cielo puede estar quemado, en realidad no lo está. Incluso fíjate en la textura de la calavera. Dependiendo de la curva o el perfil, puede parecer que tengo el blanco reventado y el negro demasiado oscuro. El archivo tiene muchísima información. Esto implica que puedo sacarle muchísimo más partido a las imágenes de lo que yo podría pensar. Vamos a buscar alguna otra. Esta misma, por ejemplo. Punto de partida. El blanco está quemado, no está quemado. Vamos a ver. Uy, el histograma me dice que estoy al límite y estaría reventando quizá algo de los azules, los rojos. Vale, pero esto es ya aplicándole una curva. Vamos a quitarla. Vamos a respuesta lineal. Esto es lo que ha visto la cámara, no la otra opción. Pero esta imagen es muy fea. Esta sí tiene que trabajar. Por lo tanto, ¿el programa qué hace? Ofrecerme un acabado con un contraste más parecido a lo que el ojo humano es capaz de captar. Pero, en esta exposición estaría al límite, estaríamos ya reventando los blancos o al punto. Si te fijas, aplico el aviso de exposición y me dice el chivato que hay zonas que están reventando o a punto de reventar. Vale, pues estas zonas en realidad no es cierto. No es que Capture One sea mágico y tenga una capacidad de recuperar luces brutal. No, no es eso. Es que simplemente el archivo es así y por lo tanto Capture One tiene mucho margen para poder recuperar. Vale. Esto me hace decirte otro detalle que es que en las alertas, no, en la exposición, por defecto, vamos a los valores, por defecto, el aviso de altas luces se activa un poquito antes de quemar y las sombras está desactivado. Particularmente a mí esto no me gusta, quiero que me avise cuando las sombras están reventadas y los blancos quemados, no cuando estoy cerca de quemarlos, solo cuando realmente es un blanco pelado y entonces yo juzgaré si ese blanco lo voy a mantener o lo voy a quitar o lo voy a retocar o lo voy a ver cómo salgo ese blanco si me preocupa. pues fíjate que esta información me está diciendo que aquí tendría alguno de los canales reventados, en realidad sí, pero lo puedo recuperar, por lo tanto no me preocupa porque cuando dispare puedo después en edición puedo recuperar el detalle en esa zona. Siempre que bajes altas luces normalmente tienes que compensarlo levantando blancos, si no lo haces ¿qué sucede? que al rebajar altas luces toda la imagen queda muy opaca, muy plana, muy sucia, le falta brillo, le falta vida, le falta intensidad en el blanco. He recuperado el detalle, no está quemado pero no brilla y eso hace que la fotografía se vea artificial. Es muy importante ir a blanco y levantar el blanco para que vuelva a tener intensidad, que la imagen me la crea. Con eso consigo que la imagen no se vea artificial, no se vea digital y sería una imagen muy real. Bien, pues fíjate que esto es muy importante pero incluso cuando estoy haciendo por ejemplo fotografía de moda y estoy con el ordenador conectado y voy disparando contra el ordenador le puedo decir al asistente oye, revísame los blancos que no los queme. ¿Qué pasa? Que a mí me interesa para no generar ruido que la información del histograma esté lo más a la derecha posible sin pasarme porque entonces si hay puntos de luz podrían quedar muy reventados. Bien, esto es cierto y es interesante pero simplemente con el aviso de exposición yo puedo pensar que oye, el asistente me puede decir oye, cuidado que estamos quemando blancos yo quería bajar exposición bajar luz quitar luz al quitar luz vamos a hacer una simulación ya no quemo pero estoy moviendo el histograma hacia la izquierda estoy acumulando la información en la zona de más ruido de la imagen pero además es que no es cierto cuando mido la respuesta lineal realmente estoy disparando así imagínate si estoy acumulando información de ruido en esta imagen y yo estoy dando esto por bueno por lo tanto que sería conveniente cuando disparo o bien ponerlo en respuesta lineal y después ya irlo modificando según mi interese o bien ir pasando a respuesta lineal para juzgar cuál es el nivel de exposición que puedo y quiero usar en esta en esta imagen por lo tanto es un rugo también muy interesante en las sesiones pasar la respuesta lineal para ver realmente la exposición que estoy teniendo sobre todo si estoy trabajando con negros imagínate un fondo negro con un bolso de piel negra y una ropa también muy oscura todo se me va a acumular en la zona del histograma de la izquierda que es la que acumula más ruido cuando tenga que recuperar información para que se vea más el bolso separar una zona de otra voy a sacar todo el ruido de la imagen por lo tanto eso no me interesa me interesa más verlo en lineal que no llegue a quemar pero que esté lo más a la derecha posible bien pues esto es una técnica muy importante de disparo que consigue minimizar al máximo el ruido vale vamos a otro tema vamos a ventana valor determinado hay un apartado en el cual me permite hacer correcciones de objetivo las correcciones de objetivo por un lado tengo el reconocimiento del objetivo vamos a seleccionar una imagen y aquí me determina automáticamente qué objetivo es si está dentro de la lista hay muchos objetivos pero no todos si alguno no está pues buscaría el más parecido de la marca y si no lo tengo de la marca de otra marca no es lo ideal pero probablemente las problemáticas de aberraciones cromáticas y problemas de un objetivo de barrilete acérico y demás pues es probable que sean más o menos parecidas con otro objetivo del mismo tipo de construcción lo ideal obviamente es que reconozca mi objetivo pero si no es buscaremos algo parecido también sucede a veces que en 6 por ejemplo tengo objetivos que existen en ícono en canon pero aquí no lo han hecho entonces si tengo la misma versión en canon que en nikon y en nikon no lo tengo pues me voy a buscar el de canon ópticamente será el mismo objetivo normalmente lo único que cambia es la electrónica y la bayoneta a lo mejor cambia alguna cosa más pero normalmente sería muy sutil porque con la construcción óptica más o menos sería la misma bien aquí puedo cambiar puedo corregir la aberración cromática la corrección por difacción ocultar áreas distorsionadas distorsión de luz distorsión disminución de luz perdón disminución de nitidez hay objetivos que en los extremos pierden nitidez respecto al centro pues esto lo puedo compensar vale pues esto son versiones o ajustes que me trae el air captor one por defecto perdón me lleva la competencia y después puedo analizar para intentar compensar el objetivo de forma automática y hacer un análisis y aplicar algo vale pero esto es un disparo hecho a una carta blanca una superficie completamente blanca buscando el fotómetro que me dé una exposición promedio una exposición gris aquí que veo si te fijas en pequeño se nota mucho que este objetivo en las condiciones que he disparado de posición de zoom que este es un objetivo zoom y con el diafragma que he usado viñetea tiene más luminosidad en el centro que en los extremos pierde luz en los extremos y aparte tiene una cierta tonalidad fíjate que más magentosa en los extremos vale esto no me lo corrige la herramienta y si yo cojo una fotografía normal y corriente esto no lo noto mucho pero si hago un producto o hago arquitectura donde me interesa que las correcciones ópticas sean muy bien ajustadas y mi objetivo o quizá no es tan bueno como debería ser o no es tan bueno como me lo vende la marca que a veces no es que sea barato precisamente pero tiene problemas pues lo ideal es recurrir a esta herramienta LCC LCC que va que va a hacer crear un perfil para mi objetivo vale lo que voy a decir es decirle que quiero que incluya el perfil sobre esta imagen le digo crear perfil LCC y también podría incluir la información de eliminación de polvo pero particularmente me gusta más hacerlo manualmente y controlar qué es lo que estoy quitando es mucho más lento pero me evito de que no hayan zonas que las está colocando en el ojo por ejemplo en un retrato y es zona de piel y me pone un pegote que no corresponde vale pues vamos a decirle no hay corrección de lente tan angular simplemente le decimos crear y aquí fíjate que podemos decirle dominante de color y activar luz uniforme y fíjate cómo cambia en la miniatura en pequeñito siempre se ve mucho más rápido que en grande en grande se disimula más la dominante de color y la luz uniforme vale pues este perfil para este objetivo lo puedo guardar y lo puedo aplicar siempre que me interese con lo cual puedo conseguir que objetivos que no dan lo que deberían dar compensarlos por software gracias a Capture One sin necesidad de un software de terceros para conseguir una calidad óptica muy superior a la que se supone que daría ese objetivo eso combinado con otro de los secretos del programa que ahora te voy a contar vamos a buscar claridad recuperamos esta imagen y vamos a buscar alguna imagen más detallada vale quitamos esto el perfil LCC por cierto solo se puede hacer con una superficie completamente uniforme de luz y sin manchas de color por lo tanto la iluminación tiene que ser uniforme lo ideal es coger el fotómetro de mano y mirar que durante toda la superficie la luminosidad no aumenta ni disminuye en toda la superficie y entonces hacer la foto directamente a esa cartulina a esa referencia de Neuro bien ahora vamos a la herramienta por excelencia del detalle en Capture One cuando yo quiero aplicar mucho detalle hay una herramienta brutal y no es claridad exactamente claridad que haría como en Camera Raw o Lightroom aumenta el contraste y da más textura a la imagen y aquí además tenemos varios motores vamos a desactivar el aviso de altas luces fíjate que en función de los que usamos clásico es el más bestia pero que genera más halos natural hace que los halos sean más sutiles intensidad lo que hace es lo mismo que el natural pero además aumentando la saturación del color si te fijas aquí los colores son un poquito más suaves cuando pasamos a intensidad aumentan y neutro lo que hace es aumentar la intensidad pero el color mantenerlo neutro y como decía clásico es el más bestia de los cuatro vale pues en lugar de aumentar claridad que rompe enseguida la imagen lo que vamos a hacer es aumentar estructura y fíjate que la definición aumenta de una manera bárbara ahora lo he puesto a tope para exagerarlo para verlo más claro vamos a ampliarlo al 100% vamos a buscar esta zona y fíjate que simplemente aplicándolo ligeramente aumenta mucho lo que es el detalle de la imagen esto por ejemplo se usa muchísimo cuando quiero hacer fotografía de alimentación en la cual la textura de la comida tiene una textura brutalmente elevada ¿cómo lo hacemos? pues aplicando estructura y además estructura lo podemos aplicar con pincel con lo cual lo podemos aplicar solo por ejemplo si estamos haciendo bocadilla de hamburguesa pues solo a la carne a ciertas zonas del pan para resaltar la textura pero no el ruido de la imagen no en la zona oscura si te fijas aquí cuando aumento estructura el ruido también aumenta pues la gracia es aplicarlo selectivamente en las zonas que me interesa vale pues una de las cosas que es interesante es que yo puedo combinar por ejemplo algo de estructura con el perfil entonces vamos a la foto anterior que teníamos quedado al perfil vamos a aplicar un poco de estructura vamos a ponerle 15 por ejemplo y esto lo puedo estandarizar para todas las imágenes que yo importe entonces ¿cómo lo hago? muy fácil me voy a los estilos guardar estilo de usuario ¿qué quiero guardar? corrección de lente aberración no, nada de esto no quiero nada solo el perfil LCC y la estructura lo demás no me interesa guardar nada le digo guardar y por ejemplo le pongo de 750 no, esto era lo de 300 esto era lo más antiguo esta cámara de 300 base incluso puedo poner LCC estructura y guardar vale ahora ya tengo un estilo que puedo usar siempre que quiera siempre que cargue imágenes de esta cámara ahora cualquier momento que yo vaya a cargar aparte de que cualquier imagen le puedo aplicar este estilo vamos a buscar debería haberle puesto el objetivo este pequeño detalle que se me ha pasado voy a buscar esta cámara no recuerdo cuál era la información sí esta era de 300 vale pues a esta imagen por ejemplo directamente le puedo cargar este estilo de usuario esto que aplica el perfil LCC con la estructura que le estoy haciendo si quiero ver el antes y el después puedo ir a antes después y tal pero hay una opción mucho más simple apretando la tecla alt tanto en mac como en pc pulso el botón restablecer sin soltar la tecla y cuando suelte el ratón me muestra cómo estaba antes y cómo está ahora sin soltar la tecla y esto me sirve también para cualquier herramienta cualquier herramienta que yo ahora haga cualquier ajuste por ejemplo vamos a hacer algo bestia quitarle el color pues esta herramienta de exposición que he bajado la saturación apretando la tecla alt puedo ver cómo estaba antes y cómo está ahora otro de los entre bloquillos que no están directamente y no aparecen cómo hacer antes y después vale vamos a más detalles cuando estoy seleccionando fotografías vamos por ejemplo aquí todas las imágenes y quiero ver varias imágenes si esta esta o la otra están mejor de foco puedo ir a la imagen y evidentemente puedo ampliar la imagen y ver cómo está de foco también puedo coger la lupa y ver cómo está el foco en esta imagen esto mucha gente ya lo sabe pero hay una cosa que a mucha gente se le escapa aparte de la configuración de lupa que la puede hacer más pequeña o más grande y el zoom de la lupa que lo puedo hacer directamente al 100% a 50% a 200% etcétera puedo hacer lupa en las propias miniaturas aquí directamente puedo ver cómo tengo el ojo enfocado y si esta imagen tiene el foco tan nítido como la otra o esta es más nítida vale pues esta será la buena no hace falta ni que la cargue con la lupa directamente puedo hacer el zoom directamente sobre la imagen y ver que el ojo enfocado es este por ejemplo vale pues fíjate que esto es otro de los rujitos que en muchos casos pasan desapercibidos bien pues hasta aquí los trucos y consejos de Capture One de hoy si quieres ver más trucos más técnicas de trabajo de Capture One o de cualquier otro programa aprovecha el yo me he quedado en casa foto para pedirme cualquier tipo de inquietud que tengas sobre los programas sobre tu edición sobre iluminación sobre cualquier tipo o sobre el negocio fotográfico como gestionarlo como hacer algo de marketing lo que necesites y miraré tenerlo presente para las próximas sesiones de yo me quedo en casa foto un abrazo espero que te sea lo más ligero posible este tiempo de confinamiento y nos vemos en próximos programas gracias y hasta próximos directos si mientras tanto quieres más formación recuerda que en fotoformacion.com tienes muchísima más información y suscripciones entre ellas la gratuita gracias y hasta pronto gracias y gracias y gracias Gracias por ver el video.